Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna. Vamos a ver qué nos dice el Tarot el día de hoy. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Recuerda que si el mensaje no es para ti, déjalo fluir. Déjalo fluir porque esto se basa todo en la energía. Vamos a ver qué nos dice el Tarot. Vamos a ver qué nos dice esta tirama. Creo que va a ser una tirada bastante interesante. Vamos a ver qué va saliendo. Bueno, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te veo con los ojos vendados? Te veo que tú no vas ni para adelante ni para atrás. Estás ahí como, ¿qué es lo que tú no querés ver? Hay algo que tú no querés ver. Hay algo que tú sentís. Sentís malas vibras de algo. Vamos a seguir tirando cartas a ver qué nos dice. Pero a ver, ¿qué te está pasando? Ah, acá veo a alguien que jugó contigo. Alguien que como que te ilusionó. Veo que tú estás mirando solamente todo lo que, lo malo que te ha sucedido. Tú estás dejando atrás, estás dando espaldas a lo bueno que te ha pasado. Y te estás concentrando solamente en lo negativo. ¿Alguien te traicionó? Vamos a seguir tirando a ver qué nos dice. Sí. Algo en lo emocional. Alguien como que te falló. Tú estabas muy esperanzado con esa persona. Esa persona te falló bastante y tú como que ya dejaste. Que ya no querés. Que estás ahí. Y no estás viendo lo que viene. Lo bueno que tú tenés a tu alrededor. Tú estás viendo solamente lo negativo. Estás dándole espaldas a lo bueno que tenés. Mirá a tu alrededor. No te enfoques en las cosas negativas. Porque tu vida no es solo cosas negativas. Hay una traición. Alguien te traicionó. Puede ser en el vínculo de trabajo, amigos, familia. En lo emocional. Alguna persona específica que tú querías mucho y que confiabas que te traicionó. Y eso te ha dejado bastante, sí, muchas cargas. Tú tenés mucha carga emocional. Muy emocional lo tuyo. Esa traición que recibiste, como que alguien te falló. Te dejó muchas cargas. Tú tenés muchas cargas mentales. Tú pensás en solucionar todo, pero como que no te sale. Como que te estás dejando llevar por eso. Sí, es eso lo que me sale. Por las noches tú pensás como que te angustiás. Como que no le ves salida a esa situación. Pero como ya te dije antes, tú te estás enfocando en lo equivocado. En lo que no te sale. Las cosas pasan porque tienen que pasar. De ahí tenés que mirar lo positivo. Sé que pesa, porque pesa bastante lo negativo. Pero tú tenés que enfocarte en lo positivo. Porque tus noches están siendo bastante complicadas. Es el momento que tú parás. Que tú pensás en lo que pasó. Todas esas cargas como que te caen a la noche. Que tú no le ves salida. Y al otro día tenés que comenzar. Mira. Y aquí me sale todo eso que tú estás pasando. Todas esas cargas. Porque pasaste por duras pruebas. Has pasado por muchas tormentas. Muchas pruebas. Es algo que te dejó con muchas cargas emocionales. Y que te pesan mucho. Pero aquí me dice. Que ya eso es un fin. Ya está llegando. Ese ciclo ya está llegando a su fin. Como que tú ya pasaste por todo lo que tenías que pasar. Y lo bueno va a comenzar. Porque eso se está terminando. Aunque te costó. Aunque te dejó muchas marcas. Porque no vas a ser el mismo después de todo eso. Va a pasar. Va a mejorar. Mira. Alguien. Aparece alguien en tu vida. Te dejó más sabio. Toda esa situación. Te dejó más solitario. Una persona más solitaria. Pero también más sabia. Una persona que tiende a hacer las cosas solo. Después de eso. Como que no confías en nadie. Como que no te entregás. Después de esa traición. Pero tú tenés que evocarte. Como ya te dije. En lo positivo. En lo positivo tenés que evocarte. Mira. Las cosas van mejorando. Van mejorando para ti. Aunque estés muy solitario. Las cosas van a mejorar. Te va a salir todo. Lo que tú tengas planeado. Y. Algo. Vamos a ver. Ah. Has estado trabajando muy duro por algo. Trabajando. Mucho por algo. A pesar de todo eso. Como que veo que. Con todo esto que te pasó. Con todo esta angustia. Y todo. Te enfocaste. A. A lo material. A querer salir adelante. Como que tuviste que agarrarte de algo. Para poder continuar. Es lo que me hice acá. Y veo que estás trabajando mucho. En eso. Y veo que se están gestando cosas nuevas. Cosas nuevas aparecen para ti. Mira. Cosas nuevas aparecen en lo material. Que en lo que estás focado ahora. En lo material. Pero. Acá me está diciendo. Que te falta tomar una actitud. Tú sabes. Qué tenés que hacer. Tú sabes. Cómo tenés que seguir. Pero al mismo tiempo. Como que te trancaste. Y no vas ni para adelante. Ni para atrás. Tú estás ahí. Viendo que tenés que tomar una decisión. Pero. Por lo que parece acá. Por miedo a las consecuencias de esa decisión. Tú no. No das ese paso. No cambias. Tenés que cambiar tu actitud. Ante todo. Porque va a mejorar. Solo depende de ti. Lo material. Eso que tú te enfocaste. Bueno. Eso se te va a dar. Es solo seguir trabajando. Tenés que creer en ti. Tener más fe en ti. Porque vas a lograr todo lo que tú te propongas. Pero tenés que tomar esa decisión. Porque aquí me está diciendo que tú no das el paso. Como que no. No te animás. Mira. Llegan alegrías. Llegan alegrías a ti. Si estás solo. No podría llegar alguien que veo que no es lo que tú buscas ahora. Como que eso ya no es lo principal. Lo primordial en tu vida. Te enfocaste en otras cosas. Y en eso que estás enfocado. Se está gestando algo nuevo. Va a salir todo eso. Pero tú tenés que abrirte. Tenés que abrirte. Tenés que dejar que fluya. Dejar que fluya. Porque estás muy cerrado. Y van a venir cambios rápidos. Esos cambios rápidos van. Van a llegar a tu vida. Y te van a cambiar. Porque estás mirando lejos. Estás mirando proyectos nuevos. Tú querés cosas nuevas. Y eso se te va a dar. Se te va a dar. Solo cree en ti. Tenés un mundo delante tuyo. Todo para ti. No te olvides que tú todo podés. Todo es mental. Todo lo que pasó ya está pasando. Va a pasar. Tenés que enfocarte más en lo que tú. En lo que tú estás trabajando. Es eso. Porque acá me dice que sí se va a dar. Sí se va a dar. La cosa es mental. Todo está en tu mente. El momento que tú tomes la decisión. De seguir adelante. De que todo te va a salir. Te va a salir. Porque tú has trabajado muy duro para eso. Muy duro. Y te va a salir. Porque tú tenés todo por delante. Está todo en ti. No te ha salido porque tú todavía no tomaste esa decisión de seguir adelante. Mira. Llevaste un gran golpe. Pero vas a tener un gran golpe de alegría. Vas a ver que todo va a cambiar. Tenerle fe. Poné todo. Todo tu vibra en eso. Que te va a salir. Porque esto te dice que vienen solo cosas buenas para ti. Solo cosas buenas. Y vas a hacer un gran cambio en tu vida. Vas a poder dormir tranquilo. Vas a poder estar tranquilo. Todo te va a salir. Tú confías en ti. Esto te dice que solo se vienen cosas nuevas. Cosas buenas para tu vida. Bueno. Por aquí quedamos. Muchas gracias por estar aquí. Por apoyar el canal. Nos vemos dentro de pronto. Bendiciones. Bendiciones.